Un cordial saludo, hoy es jueves 27 de octubre del 2022, les habla el metrólogo Rubén García. En este video estaremos actualizando el pronóstico en relación a un disturbio que podría convertirse en un ciclón tropical sobre aguas del mar Caribe durante comienzos de la próxima semana. Así que actualmente en la región del Caribe tenemos una vaguada que está interaccionando con una onda tropical y que ha dejado bastante lluvia sobre sectores de Puerto Rico y las Islas Vírgenes en donde se han estado registrando inundaciones a nivel local y este mal tiempo también está asociado con un sistema de baja presión que podría convertirse en una depresión tropical lejos hacia el norte del Caribe y cerca de la isla de Bermuda. Y aunque este disturbio tiene un 50% de probabilidades de desarrollo durante los próximos 5 días de desarrollarse solamente sería una tormenta tropical que puede causar algunas lluvias sobre sectores de la isla de Bermuda. Sin embargo en la región del Caribe y Centroamérica estaremos atentos al desarrollo de un disturbio que podría encontrar condiciones favorables para desarrollo ciclónico durante comienzos de la próxima semana y que se espera que esté pasando justo al sur de República Dominicana, Haití, cerca de Jamaica y posiblemente a largo plazo acercándose a regiones de Centroamérica especialmente entre Nicaragua y Honduras. Así que en el día de hoy estaré hablando sobre qué cambios hemos visto en el pronóstico y cómo estarán las condiciones atmosféricas para el posible desarrollo de este ciclón en donde la trayectoria de este posible futuro ciclón será el factor determinante para saber cuánto se fortalecerá y esto lo estaremos analizando durante los próximos minutos. A las 2 de la tarde el Centro Nacional de Huracanes mantenía en un 50% las probabilidades de desarrollo justo al norte de Venezuela y Colombia así que es esta área la que estaremos monitoreando durante los próximos 5 a 7 días. También fíjense que todavía el Centro Nacional de Huracanes no ha podido identificar ese disturbio pero debe de surgir justo al norte de Venezuela durante las próximas 48 horas. Así que ese disturbio estará asociado a esta zona de mal tiempo y al flujo de humedad que se mueve desde Suramérica hacia aguas del mar Caribe y estaremos atentos a ver en dónde finalmente se consolida esta energía para que entonces comencemos a analizar un poco mejor la futura trayectoria y el posible desarrollo de este futuro disturbio. Lo importante es que los residentes del Caribe incluyendo a República Dominicana, Haití, Jamaica y Centroamérica deben de estar atentos a la evolución de este pronóstico. Veamos entonces la última corrida del modelo GFS en donde podemos ver que durante horas de la noche del viernes se desarrolle ese disturbio que estaremos monitoreando durante la próxima semana y vean que a medida que se mueve sobre aguas cálidas del mar Caribe podría convertirse en una depresión tropical cuando se ubique justo al sur de República Dominicana durante horas de la mañana del domingo. Luego de eso el modelo GFS mantiene una trayectoria hacia el oeste pero vean que hay un cambio muy significativo debido a que el modelo GFS pronostica que este disturbio podría pasar hacia el sur de Jamaica durante mediados de la próxima semana pero debilitándose significativamente a medida que se mueve hacia el oeste y luego llegando posiblemente a Honduras o Nicaragua pero en la última corrida disipa este sistema y no lo lleva como un ciclón a sectores de Centroamérica. Así que esto es un cambio muy significativo a lo que teníamos en el día de ayer, vean que el modelo GFS pronosticaba una tormenta tropical o huracán de categoría 1 acercándose a regiones de Centroamérica así que durante el día de hoy hemos visto una tendencia a un pronóstico de un sistema mucho más débil y esto definitivamente son buenas noticias para la región de Centroamérica aunque es importante continuar monitoreando este pronóstico. Así que más adelante les hablaré de cómo una trayectoria más al norte probablemente significará que este sistema no logre organización significativa, sin embargo si mantiene una trayectoria más hacia el sur tendrá mejores probabilidades de fortalecimiento sobre aguas del mar Caribe. Comparemos entonces con el modelo europeo en donde también en horas de la noche del sábado o la madrugada del domingo desarrolla una depresión tropical justo al norte de Colombia y hacia el sur de República Dominicana y vean que mantiene una trayectoria hacia el oeste noroeste desarrollando para el lunes una tormenta tropical pasando muy cerca al sur de Haití pero vean que luego para el martes y miércoles a medida que se acerca a Jamaica el modelo europeo también muestra el debilitamiento significativo de este disturbio según se acerca o se mueve sobre sectores de Nicaragua y Honduras para mediados o finales de la próxima semana. Así que en el día de hoy vemos consenso entre el modelo GFS y el modelo europeo en donde muestran que este disturbio tendrá probabilidades de desarrollo justo al sur de República Dominicana y Haití pero luego puede ser que esté enfrentando condiciones adversas para fortalecimiento. Así que las tendencias del día de hoy definitivamente han sido muy favorables para la región de Centroamérica y el oeste del Caribe sin embargo debido a que esto es un pronóstico a largo plazo continuaremos atentos a posibles cambios y vean por ejemplo el modelo canadiense que todavía tiene una tormenta tropical acercándose a regiones del sur de Cuba durante mediados de la próxima semana. Así que aunque la precisión del modelo canadiense es muy baja en comparación con la del modelo americano y el modelo europeo siempre es una posibilidad de que este disturbio pueda fortalecerse un poco más de lo que anticipan los mejores modelos. Sin embargo vean que el modelo alemán para mediados de esta semana también tiene un sistema muy débil pasando justo al sur de Jamaica y la razón para este cambio tan significativo en los modelos a mediano y a largo plazo se debe a que ahora se proyecta que este sistema podría tener una trayectoria un poco más hacia el norte acercándose a la región sur de República Dominicana y Haití y es posible que esté enfrentando vientos cortantes y aire seco si mantiene esa trayectoria. Sin embargo si logra mantener una trayectoria más hacia el sur posiblemente esté pasando por un sector en donde los vientos cortantes deben de ser menos fuertes y podría dejar oportunidades para un fortalecimiento adicional. De hecho cuando vemos el pronóstico de vientos cortantes según el modelo GFS para mediados de la próxima semana vean que particularmente la región que estaría favorable para fortalecimiento de este posible futuro ciclón sería la región hacia el sur de Jamaica y hacia el este de Nicaragua así que una trayectoria un poco más hacia el norte como muestran los modelos durante el día de hoy posiblemente represente que vientos cortantes pueden afectar a este disturbio. Sin embargo vuelvo y repito si mantiene una trayectoria más hacia el sur como mostraban los modelos durante el día de ayer posiblemente estemos hablando de un sistema más fuerte a medida que se acerca a la región de Centroamérica. También vean el pronóstico a largo plazo del modelo europeo que muestra que este sistema podría estar enfrentando aire seco desde el oeste que podría interferir con la circulación y debilitar a este disturbio a medida que se mueve hacia el oeste suroeste y según la proyección del modelo europeo este aire seco será suficiente para debilitar o disipar este sistema antes de llegar a Centroamérica. Así que estamos observando esta tendencia y por el día de hoy parece ser que si tendremos una ventana de probabilidades de desarrollo durante los próximos cinco días justo al sur de República Dominicana y Haití pero si ese disturbio mantiene una trayectoria un poco más hacia el norte de lo que habíamos anticipado durante el día de ayer probablemente esté enfrentando vientos cortantes y aire seco que podrían mantener este sistema bastante débil a medida que se acerca a la región de Centroamérica. Lo importante es que todo el Caribe y Centroamérica deben de continuar monitoreando este pronóstico y para que usted vea la incertidumbre que continúa aquí tenemos el pronóstico del conjunto de miembros del modelo GFS en donde tenemos una amplia posibilidades de escenarios desde algunos que llevan este sistema moviéndose cerca o sobre sectores del este de República Dominicana hasta otros que mantienen una trayectoria hacia el sur de Jamaica. Así que claramente pueden ver que el conjunto de miembros del modelo GFS todavía no tiene consenso en el desarrollo de este posible ciclón y vean que el conjunto de miembros del modelo europeo muestran claramente los dos diferentes escenarios que tenemos durante el día de hoy. El primero es una trayectoria más hacia el norte acercándose a Jamaica y Haití estaría dejando condiciones adversas para desarrollo y posiblemente disipando este sistema a medida que se mueve hacia el oeste. Ahora bien si ese disturbio se desarrolla más hacia el sur y mantiene una trayectoria más al oeste y más al sur probablemente se esté moviendo sobre un sector que es más favorable para desarrollo ciclónico y bajo ese escenario quizás si veamos el desarrollo de una tormenta tropical a medida que se acerca a Centroamérica. Así que nuevamente repito todavía queda incertidumbre al momento tenemos dos escenarios el más probable es una trayectoria más hacia el norte que dejaría un sistema más débil enfrentando fuertes vientos cortantes y aire seco y el segundo escenario menos probable es que mantenga una trayectoria hacia el sur cruzando sobre un sector en donde las condiciones podrían estar más favorables para por lo menos ver el desarrollo de una tormenta tropical. También les quería comentar que para la próxima semana nuevamente tendremos mucha inestabilidad a través del Caribe y es posible que veamos el desarrollo de alguna baja presión en aguas hacia el sur de Puerto Rico, Haití, República Dominicana así que continuaremos muy atentos durante los próximos 7 a 10 días a estos sectores. Lo importante es que por el momento no debemos de preocuparnos y simplemente estaremos vigilante al trópico tal y como acostumbramos durante la temporada de huracanes. Así que para que usted no se pierda el pronóstico en relación a este futuro disturbio los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Si me está viendo en YouTube vaya a la parte de abajo del vídeo al botón rojo que dice suscribe o suscríbete, dele clic y luego dele clic a la campana para que les lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos vídeos. Además puede suscribirse dándole clic al enlace que comparto. Bueno pues muchas gracias espero que todos pasen una excelente noche y será entonces hasta mañana cuando les actualice cualquier cambio en este pronóstico.